Este es el porta ordenador rombo de Misako. Se trata de un porta ordenador de diseño simple y elegante. Confeccionado en material simil piel, presenta un dibujo con rombos troquelados en diferentes tamaños combinados entre sí. Dispone de una apertura principal con cierre de cremallera, varios bolsillos interiores y velcros en los laterales, para evitar que la cremallera se abra por completo y proteger tu ordenador portátil. Puede llevarse como maletín de mano o al hombro gracias a la tira adicional que encontraréis en el interior. Lo tenéis disponible en dos colores piedra y camel, ambos con detalles metálicos en color oro envejecido.